Este año no habrá celebración, Jesucristo no va a celebrar su cumpleaños. ¿Estás loco, Jesucristo? ¿Con qué cara le voy a ir a decir yo a tu padre que hoy se canceló la celebración? ¿Estás loco? En esta casa se respetan las tradiciones de la familia. Una vez con el Hijo de Dios a bordo, la ruta prevista para trasladar a Jesús, pues era por lógica viajar por los cielos. Allí vive el rey y el ave, allí vienen sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes a los... ¡Todos! De todas maneras se va a realizar la vida, no es imposición, es el deseo del pueblo. El deseo del pueblo no es autoritarismo, porque te pregunto yo... ¡Madre! ¡Tengo algo que deciros! ¿Qué? ¿Qué deciros? Así hablen de terror. Disculpen, disculpen. Yo les traje a Jesús, yo les prometí la libertad, hermanos, hermanas. Se los prometí y ahora les traje a Jesús para que vean sus deseos. Señora, ¿tienes deseos? ¿Tienes deseos? Todavía tiene deseos, aunque no parezcan. Ahora que está aquí Jesús, que metan al bote a Peña Nieto. ¿Qué me fue el deseo? A Calderón y a Fox. No, este me cae en la chica. Ya, corazón, mira, ¿sabes qué? Pero cuando vamos en una cosa... La escuela, pues es el país, la ciudad de las tortillas, ¿verdad? Y las tortillas... Me refiero a las tortillas, tortillas, ¿no? Las tortillas, tortillas. ¿Por qué diga tortillas o tortillas? No, 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 no. Las otras tortillas, las ya sabes, ¿no? Me asustan mis deditos de ginecólogo muy bien. Nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Espera. Mames, David Copperfield me lo peguís. Yo, eh, estamos contentos. Hola, tú nos puedes venir a recibir. Ahí vamos a entregar donde vamos. Entregar la llave. Pues de andar en burro, la traigo red de rosada. ¿Qué es eso, Jesús? A ver. Duerme ya, duerme ya, que esta noche, nada pasará. Si te, si te, ya, todo es bien, aquí todo es tan bien. ¿Qué es eso, Jesús? ¿Qué es eso?